Desde ahora ChatGPT tiene memoria y en dos minutos te voy a mostrar cómo aprovecharla. Lo primero que hay que aclarar es que al menos hasta el momento la función de memoria que se implementó en ChatGPT está solo vigente en ChatGPT4 que es la versión de pago, pero también cabe aclarar que muchas funciones que se han habilitado primero en ChatGPT4 después se han traspasado también a la versión gratuita ChatGPT 3.5. Por el momento no se sabe si esto va a ocurrir con la función de memoria, por lo cual también al final del video voy a incluir una muestra de una especie de memoria a la que se puede recurrir también en la versión gratuita de ChatGPT. Para activar o desactivar también la función de memoria de ChatGPT4 hay que irse aquí a tu cuenta en la parte donde dice Settings y dentro de Settings en este menú dirigirse a Personalization y aquí entonces uno va a poder poner Memory si la quiere activada o desactivada, en este caso la vamos a dejar activada para mostrar cómo funciona. Teniendo activada la función de memoria de ChatGPT4 para que recuerde algo, basta con pedirle que lo recuerde o que lo guarde en su memoria. Por ejemplo aquí yo le voy a decir, quiero que recuerdes que mi hija se llama Josefa. Y con eso, yo enviándole este prompt, aparece aquí arriba Memory Updated. Es decir, empezó a generar un archivo de memoria al cual puede recurrir para darme respuestas de ahora en adelante y yo como veo que es lo que él guardó, porque al poner el mouse aquí encima de Memory Updated pongo aquí Manage Memories, hago click y me muestra cuál es su archivo de memoria. Cuál es el archivo que generó para irse acordando de cosas. Hasta aquí como lo único que le pedí fue que se acordara de mí el nombre de mi hija, puso aquí en inglés, decisión suya, no sé. Daughter's name is Josefa. Entonces, si yo abro una nueva, un nuevo chat con ChatGPT4 y le pregunto cómo se llama mi hija ChatGPT no debería tener problema en decir que el nombre es Josefa en lugar de decir yo no tengo cómo saber o yo no me meto con los datos personales y eso fue lo que hizo. Por supuesto, salvo que uno quiera hacer su autobiografía, el nombre de la hija propia no tiene mayor relevancia para trabajar con ChatGPT, es solamente un ejemplo cortito. Pero cómo se le saca realmente provecho a esta función de memoria es entregando la información que él no tenga ni en su entrenamiento ni metiéndose a internet. O sea, información de tus propios proyectos, tus propios trabajos en base a la cual tú quieres que genere algo y que necesitas que recuerde algo. Entonces aquí, por ejemplo, yo le entregué un PDF de un proyecto en el que estoy trabajando y lo primero que le voy a decir es que me diga los puntos más importantes que aparecen en este archivo. Y vamos a ver que ChatGPT tiene la posibilidad, ChatGPT 4, de explorar o de ver archivos PDF y varios otros. Y aquí de inmediato me está extrayendo los puntos más importantes. Lo que voy a hacer yo a continuación es que cuando termine de extraer estos puntos, decirle guarda estos puntos en tu memoria para ver hasta qué tanto retiene o qué tanto agranda su archivo en el cual hasta ahora solamente tiene la información con el nombre de mi hija. Estamos viendo que está haciendo un resumen bastante completo por lo que estoy viendo. Dejémoslo que lo termine y ahí llegó al final. Entonces ahora le voy a decir guarda toda esa info en tu memoria. A ver qué tal. Debería aparecer aquí de inmediato. Memory updated. Perfecto. Y vemos que ya se está formando o quizás ya se formó. Vamos a ver aquí en Manage Memories. No, no todavía. Demole un segundo. Está recién aquí cargándolo. A ver, vamos a ver ahora sí de nuevo. No estoy seguro si ya... A ver dónde me avisa. Vamos a ver. No todavía. Demole un ratito. Y ahora sí, a ver. Aquí está. En una sola... En un solo archivo, perdón. En una sola línea. Pone aquí. Que yo estoy interesado en el programa conversor. De qué se trata. Que está involucrada la Universidad Valparaíso. Etcétera, etcétera. Entonces, de aquí para adelante, ya está entrenado, entre comillas. Ya retuvo esta información en su memoria. Y si yo hablo un nuevo chat y le digo, describe en qué consiste el programa conversor. Aunque no hay información todavía en internet, o hay muy poca en realidad, chat GPT ya puede decir algo al respecto. ¿Por qué? Porque lo tiene en su memoria. Yo se lo entregué antes. Los archivos que va guardando chat GPT en su memoria, los puedes ver siempre, como dijimos, metiendo aquí en Memory Updated, donde dice Manage Memories. Entonces, cada vez que tú le pidas que recuerde algo, va a ampliar este archivo y te va a dar un acceso a él. Aquí yo le pedí que recordara una cosa, aquí le pedí que recordara otra. Y si nos metemos aquí a Manage Memories, podemos ver que hizo una línea nueva para lo último que le pedí. Pero anteriormente le puse que recordara que Horacio Silva fue el creador del programa conversor. Y en vez de crear una nueva línea para eso, lo incluyó en la información general de antes. Esa fue una decisión propia, podríamos decir, de chat GPT 4. Y lo importante acá es que si tú quieres que olvide algo de esto, por algún motivo, basta con que hagas clic en alguna de estas papeleras. O que hagas clic aquí en Clear chat GPT Memories. Y va a borrar todo lo que estaba recordando hasta el momento. Y vas a poder partir de nuevo si tú quieres. Por último, respecto a esta especie de memoria que también tiene chat GPT 3.5, la versión gratuita de chat GPT. Esta se puede aprovechar aquí también en el menú de la izquierda. Abajo tienes que meterte en tu cuenta y dirigirte aquí a Customize chat GPT. Y cuando haces clic acá se te van a abrir estos dos campos donde puedes ingresar información. Acá arriba te preguntan qué te gustaría que chat GPT supiera sobre ti para darte mejores respuestas. Y la segunda es cómo te gustaría que chat GPT te respondiera. En ambas tú puedes ingresar información la cual chat GPT 3.5, el gratuito, va a considerar una especie de meta prompt. Es decir, siempre la va a leer, siempre la va a considerar al momento de darte una respuesta. Si es que tienes activado acá abajo esta opción, Enable for New Chat, si lo tienes en verde, entonces, entre comillas, siempre va a recordar esta información antes de darte una respuesta. En este caso yo le puse que soy parte del equipo del programa Conversor, un programa que decida entregarle herramientas relacionadas con economía y finanzas de artistas desarrollado por la Universidad Valparaíso y la UNG Valparaíso en colores dentro de instituciones. Y acá abajo le puse que quería que me respondiera siempre recordando que estoy trabajando en un proyecto que promueve el desarrollo económico de los artistas, impulsado por Horacio Silva. Y lo dejé aquí guardado y activado. Entonces ahora, cuando yo cierro esto y le empiezo a hacer preguntas, aquí ya las hice anteriormente, y le pregunto entonces de qué se trata el programa Conversor, por ejemplo. Sugiero un eslogan para el programa Conversor. Claro, ¿qué te parece este? Transformando talento en valor financiero. Sugiero una descripción de dos líneas para el impulsor principal del programa Conversor. Por supuesto, aquí tienes una sugerencia, Horacio Silva, visionario, promotor, etc. Si llegaste aquí, te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció este video o alguna sugerencia sobre qué otros temas te gustaría que abordara en futuros contenidos en este mismo canal. Estoy subiendo dos videos cada semana, así que te invito a suscribirte.